Listo muchachos, hoy también nos está visitando la moto de un gran amigo de la casa Vino a colocar las tapitas de las direccionales, vean lo bonitas que quedaron en silver en esta moto Ya tenía con anticipación la tapita de líquido de frenos, que también es Y le pusimos el porta placa, vean el porta placa como queda bonito Con sus direccionales Esta es una moto que no acostumbramos a hacer esto, pero lo vamos a hacer es de Jack Es un gran amigo que tiene un sitio espectacular para ir Jack, ¿cómo estás? Hola muchachos, gracias Vean, royaltero totalmente y nos va a contar un poquito del sitio Gracias, tengo un sitio muy bonito en el sitio de Cundinamarca, se llama El Colibrí Ya hay muchas personas de Royal que han ido, entonces los invito, claro, especialmente Vale Jacksito, también acuérdense que ahorita para este fin de mes va a haber un evento allá Muy bacano, comuníquense en todo, síganlo que está ahí en Facebook Como El Colibrí o como Jack Pailla Y lo encuentran para que logren cuadrarlo al evento Vale muchachos, un abrazo a todos